Hola, hola, buenas tardes. En otro video, para hacer un unboxing de este paquete que me acaba de llegar, veamos un contenido, vamos a abrirlo, interesante, vamos a revisarlo, vamos a ver de qué se trata, y con mucho gusto daremos inicio, comenzamos. Seguimos cortando, bien, 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 saquémoslo, ahí está, bien, dejemos esto por acá, aquí está, Death Can Dance, y como podemos ver, viene la caja moderna, muy padre. Bien, procedemos a abrirlo, como pueden ver, está nuevecito, el envío fue de Amazon, que están manejando las versiones remasterizadas, y también leí que van a ser limitadas estas ediciones, aunque no vengan numeradas, entonces aprovechenlas, ahorita están de rebaja, estuvieron de rebaja, en el Hot Sale de Amazon, uno de los portales más famosos de compras por internet. Vamos a quitarle esto, vamos a ver, viene muy bien empaquetado, vean nada más, vean nada más, esta chulada, llamada Death Can Dance en 1984, grabaciones de principios de los ochentas de esta banda australiana, veamos, fíjense, viene grabado el disco y todo, viene remasterizado, sí, vean, todo nuevo, sí, para que lo veamos bien, incluye el EP de Garden of the Ark and the Lights, aparte del álbum, Death Can Dance, todo está en perfectas condiciones, muy bien, el empaque, increíble. Bien, lo tenemos ya afuera este librito, el booklet, vean, trae fotos, cosa que el original no traía, bien hecho, vean, las iniciales de la banda, trae la letra de algunas rolas, el EP, la portada del EP, Garden of the Ark and the Lights, que es el que incluye cuatro rolas, viene aquí incluido, veamos, viene otra foto, aquí clásica de la banda, en sus inicios, allá principios de los ochentas, remasterizado el álbum, chavos, todo viene bien hecho, en esa caja tan padre y moderna que están sacando las nuevas ediciones, me agrada bastante, lo recomiendo, este sería el unboxing de Death Can Dance, 1985 Remastered, bien, pasemos a lo que sigue, Vientos. Pues bueno, este disco está más que recomendable, este disco incluye el EP, Garden of the Ark and the Lights, que desde un principio lo incluyeron en CD, pero esta edición, como podemos ver, está remasterizada, y como les enseñé hace unos momentos, su booklet trae fotos, trae letras, en el mismo formato que Splendid ha ideado, con esta caja fenomenal, como la edición de YouTube del Unforgettable Fire, y algunas ediciones en México que se hicieron, entonces, este álbum lo hace bastante interesante, la cuestión de, pues de que es un concepto diferente, lo podremos disfrutar, son las grabaciones originales de la 4ID, entonces, pues, es interesante, vamos a estar mostrando cosas similares, ahora, fíjense, vamos a pasar a esta, me acabo de llegar también, ya hicimos el unboxing, pues, de Death Can't Dance, aprovecho para enseñarles otro de mis favoritos, que es, digamos, la trilogía de Death Can't Dance, que a mí me gusta, el Death Can't Dance, Splendid, y Within the Realm of a Dying Sun, 84, 85 y 87, ¿no? Bueno, este álbum incluye esta rola, ¿no? Esta es de la primera edición, tiene muy buen sonido, hasta pareciera remasterizado, pero, su sonido es nítido, es inglés, este, este álbum, como podemos ver, aquí está, Made in England, entonces, me encanta este álbum, y la rola de Anywhere Out of the World, me encanta, todo está así, todo, sí, pero bueno, bien, les quería enseñar, dice Headset, o sea, un juego de audífonos, me llegó esto en, pues, en la mañana, al mediodía, y pues, este, pues, tengo ganas de abrirlo, la verdad, quiero, quiero ver qué es, que ya me imagino, son unos audífonos que pedí en Wish, hace un mes, y me dijeron que me llegaba, el 10 de junio, me llegó el 8, o sea, me llegó antes, chavos, es algo extraño, porque, déjenlas, muestro algo, este pedido, me había llegado hace unos, hace como un mes, pero pues, desgraciadamente, venía, quebrada, el protector de, del, el G-Velvet, viene bien protegido, viene en un unicel, viene en un unicel, para que vean, pero pues, venía quebrado, no les echo la culpa, la verdad, viene desde muy lejos, que es chino, entonces pues, me llegó este, no me llegó otro protector, para el LG Velvet, se perdió, pero me lo reembolsaron, entonces pues, les parece que veamos, qué contiene, bueno, entonces pues, vamos a, vamos a cortar, no, porque es de esa bolsa, que viene, con, pues, como se le dice, con burbujitas, para que, no se maltrate, el producto, me acaba de llegar, les digo, antes de la una de la tarde, entonces pues, qué raro, y de hecho, déjenme les cuento, venía como registrado, y tuve que firmar, para que me lo entregaran, tuve que firmar, entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a dejar esto por aquí, y pues, vamos a sacarlos, según esto, dicen que son unos audífonos, muy buenos, digo, no maravillosos, pero que son muy buenos, sí, entonces pues, vamos a probarlos, viene de, de, cómo se llama, de Hong Kong, entonces pues, veamos, bien, vamos a, a ver, a abrirlos, se salió, una este, una gomita, sí, vamos a ver, qué tal están, que valga la pena, el viaje de tan lejos, sí, entonces, pues dicen que suenan bien, sí, aquí trae sus dos repuestos, que los voy a guardar aquí, sí, para que no haya, para que no se pierdan, son estos audífonos, que se me hicieron atractivos, digo, según para esto, miren, a mí no me gustan los audífonos, que traen, bass, o bajos incluidos, no, sin embargo, dicen que este mejora mucho el sonido, cuando, lo conectas a tu dispositivo, no, o algún lugar, donde, donde lo puedes escuchar, perdón, sí, entonces, pues, miren, son estos audífonos, que dicen que hasta vienen, con el cable, blindado, o protegido, para que no, se doble, sí, al rato los pruebo, pues, son estos, chavos, son estos, dicen que, que suenan muy bien, digo, puede ser cualquier cosa, yo lo sé, Wish tiene muy buenos productos, déjenme decirles, no por ser una tienda, donde supuestamente, se ven un poco baratos las cosas, quiere decir que sea, de baja calidad, no, al contrario, pienso, que esta tienda, tiene mucho futuro, y tiene entregas, en todo el mundo, imagínense, imagínense, chavos, esto viene del otro lado del mundo, como podemos ver, es Jack, 3.5, es el estándar, el normal, entonces, pues, vale la pena, y trae sus, sus, este, sus gomitas, sí, es lo que más me llamó la atención, sí, entonces, como ven, es lo que les quería enseñar, estos dos unboxings, este, me atrajeron bastante, y pues, bastante interesante, que me ha llegado, este paquete, y pues, ya les, ya les enseñé, el unboxing de Death Can Dance, hace una semana, más o menos, el otro de Death Can Dance, que es el Splendid and Ideal, y también me acompaña, Zymox, el Medusa, el homónimo, Clan of Zymox, el Within the Realm of the Day and Sun, y me acompaña también, un EP de Icon, y su parte 2, que este es el alemán, déjanselos muestro, después se los mostraré, con confianza, más, este, detalladamente, esta es la versión de la Polion, que salió en Alemania, la edición del Subversion, y también tengo la versión americana, que salió desde la Metrópolis, hagan de cuenta que es el mismo, pero trae diferentes canciones, este trae Subversion, trae Describe for Love, un cover de D-Pop, The Glory of Justice, and First I Return Remix, Condemnation, con voz de Chris MacArthur, y Time Anilusho, este EP, Subversion, o Single, y este que les mostraba, es la versión alemana, la edición, esto es de otro color, trae la letra, de hecho, ambos traen la letra, de Subversion, este trae Subversion 2, Decline of the Antichrist, Communion Remix, que la original, viene en una compilación, la versión original de Communion, Overcome, y Diversion, una versión Doof, de Subversion, entonces chavos, estos son un tesoro, para mí, estos discos, me encantan, sí, entonces eso tenía que enseñarles, este unboxing, el unboxing de Death Can't Dance, que lo recomiendo bastante, ya enseñé del Spline and Ideal, de Death Can't Dance, y esto, de hecho, se tardó, pues menos de un mes, por dos días, por uno o dos días, no fueron el mes, vamos a cerrarlo en un mes, Wishy Cumple, aquí está, hay cosas que no me han llegado, chavos, pero, vale la pena seguir intentando, no pierden su dinero, ahí se los reponen, de hecho, y pueden estar pidiendo, y va a llegar, y va a llegar, ya esta es la, la vez, ya ven que ahorita les enseñé, el vidrio, no, el, era un vidrio templado, así se le dice, para mi teléfono, pero venía rajado, entonces, se ha de haber golpeado muy fuerte, y pues ahora me llegó, estos audífonos, que vamos a probarlos al rato, que se me hace que suenan padre, no sé por qué, pero se me hace que suenan padre, ya ven que, la vez pasada, les hice, este, el unboxing de estos audífonos, que la verdad, suenan muy bien, y también hice el unboxing, de estos audífonos, que también suenan muy bien, si, de hecho, los, los que ahorita traigo, son estos, que traen su, su bag, si, que es eso, su guarda, su guarda audífonos, que tanto me gustan, y que de hecho, en Wish, los venden solitas, estas bolsitas, si, entonces, vamos a probarlos, chavos, no perdemos nada, recomiendo, esta tienda, creo es de Hong Kong, si, si no me equivoco, a ver, déjame, déjame ver, es un headset, ya vieron, aquí dice, auriculares, y aquí viene, pues, para que pase a aduana, porque ustedes saben, que aduana, se pone muy payaso, muchas cosas, se atoran en aduanas, y no vienen registradas, entonces, este, venía registrado, chavos, ustedes creen, entonces, pues, que bueno, y ya no trae nada más, por si, era su curiosidad, nada, es la pura, la pura bolsita, si están fijando, pues bien, chavos, entonces, pues, esto es todo, quería enseñárselos, vale la pena encargar en Wish, si, se ven padres estos audífonos, traen sus repuestos, como pueden ver, si, se ve padre, si, se ven padres, la verdad, están bien hechos, venían en esta bolsita, bolsita, que no tiene nada, fuera de lo común, nada más para enseñarles, por si tienen curiosidad, no viene nada más, si, accesorios, si, y viene así, hecho en China, si, entonces, chavos, pues, muchas gracias, por acompañarme, en otra, en otro video más, de ETH, donde estamos impulsando, la música, la lectura, y pues, estar lo más tranquilos, que podamos, en este falso regreso, y sin falso, semáforo verde, ¿sí? entonces, ojalá, que todo esté, muy tranquilo, muy bien, nos estamos viendo, portense bien, síganse, sanitizando, aunque ya estén vacunados, quien sea, pero por favor, muchos no lo estamos aún, muchos ya lo estamos, como sea, pero sigamos cuidándonos, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos, su amigo, Terialay, se despide, bye.